Hola, te doy la bienvenida a formación cívica y ética de primer grado. El tema que revisamos durante esta sesión fue la libertad. Buscamos saber cuál es el significado de la libertad y cómo es que nosotros ejercemos nuestra libertad. Recuerda que ser libre implica elegir tus propias decisiones, así como también tus acciones, tomando en cuenta siempre que todo es con responsabilidad. También hablamos sobre diversidad y discriminación. Recordamos cuáles son las actitudes o acciones que discriminan, excluyen o marginan. A partir de esto, se realizó un collage, mostrando las actitudes que discriminan, excluyen o marginan, así como también las actitudes donde existe un trato tolerante, respetuoso e inclusión a la diversidad. ¿Y tú? ¿Has pensado qué acciones prefieres recibir? ¿O qué acciones son las que debemos realizar para eliminar las actitudes de discriminación? Te invito a seguir participando en la asignatura de formación cívica y ética 1. Gracias. Gracias. Gracias.